Ha llegado el final. Es difícil llegar a este momento, al momento del final. Pero ya vemos, estamos aquí, a pocos días de dejar el IRF. Ahora nos damos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Aún está latente el recuerdo de nuestro primer día de clases, cuando muy temerosos íbamos de la mano de nuestra mamá al colegio a encontrarnos con un mundo nuevo y desconocido. Ella nos despedía con un beso y sacaba nuestras lágrimas con sus manos, llenas de esperanza en nosotros. Y han pasado 12 años desde ese momento y es tiempo de concluir este largo periodo escolar. Una etapa en que hemos hecho grandes amigos, algunos, somos compañeros desde muy pequeños, otros se integraron al curso desde hace poco. Pero cada uno ha aportado a constituir este grandioso grupo de compañeros. Pero más que de compañeros, un grupo de amigos, que darán en el recuerdo cada uno de esos momentos de diversión. Esos asados, situaciones divertidas dentro de las áreas donde reímos. El viaje a Brasil y muchos sucesos que han ocurrido y que han ayudado a que nuestra estadía en este colegio sea alegre y muy grata. Espero que cada uno mire hacia atrás y vea que ha hecho las cosas bien. Que cada error que cometió lo hizo una mejor persona y contribuyó a su desarrollo. Que mire hacia atrás y vea que fue feliz en este colegio y fue feliz compartiendo en la sala con este curso. Ahora hay que afrontar nuevos desafíos y sabemos que cada uno de este curso lo conseguirá porque son excelentes personas y hombres de bien. Espero que en unos años más cada uno haya cumplido sus metas, sus sueños y tenga una linda familia. Y cuando nos veamos nos saludemos con un afectuoso abrazo y que nos juntemos a contar cada una de esas anécdotas. Es la hora de decir adiós. El último día que nos veamos despidámonos con mucho cariño viendo en nuestro compañero un amigo y dejando de lado cualquier rencor y cualquier mal recuerdo. Dejemos en nuestra mente cada momento de alegría con nuestros compañeros y nunca olvidemos que pertenecemos a este maravilloso curso. Cuarto C, generación 2011, por siempre. C, generación 2011, por siempre. C, generación 2011, por siempre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.